Ensalada de patatas Ingredientes Patatas, atún, aceitunas, maonesa, tomates y huevos Objetos Microondas, cazo, bol, tabla, cuchillo, plato y tenedor Primero, echar agua al cazo y poner los huevos a hervir 20 minutos Segundo, poner las patatas en un plato y meterlas al microondas 7 minutos Tercero, pelar las patatas y los huevos Cuarto, cortar en la tabla las patatas, los huevos, el tomate, las aceitunas y echar los trozos al bol Quinto, abrir la lata de atún y echar al bol Sexto, echar la maonesa y mezclar todo con el tenedor Último, echar la ensalada al plato y ¡a comer! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!